Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto, cerrando el mes de agosto en el episodio 65. Y esta semana parece casi un clon de la semana pasada. Un calco en la calma inicial con un final hacia un tono bajista, al menos en los mercados en general. Caso aparte para nuestro mercado argentino, pero vamos a hacer un repaso general pasando por todo el mundo, incluido el mundo cripto. Vamos de a poco, así que díganle al vecino que no toque la batería por unos minutos y empecemos. Venimos mostrando el índice del Dow Jones porque es el que en su movimiento técnico nos permite mostrar de la mejor manera la idea que venimos viendo semana a semana. Todas las semanas se incorporan nuevas personas a la academia y a las redes, así que como el público se renueva, les recuerdo que tienen un artículo que explica en detalle un poco qué son las zonas de conflicto. Esta zona marcada en el gráfico nos sirvió para poder realizar el seguimiento correspondiente y vemos como en la última vela, la vela del día viernes, una vela de gran envergadura que contiene información bajista bastante importante. Y lo importante de detectar este tipo de zonas es que nos permite comprender las probabilidades de futuros movimientos como el que vimos finalmente configurado hacia el final de la semana. La carta será la carta del derrumbe y ahora los alcistas desmoralizados buscarán una rápida reacción alcista para invalidar este movimiento que puede ser el inicio de una pata bajista aún mayor que puede impulsar el precio a realizar nuevos mínimos en la tendencia. Pasando a los activos financieros que cotizan en los Estados Unidos, vemos que esta fuerte caída que venimos viendo tanto la semana pasada como esta semana impactan de dos maneras diferentes agrupando los activos entonces en dos grupos. Por un lado tenemos activos que podrían estar realizando correcciones en escalas más chicas como es el caso de las acciones de Amazon que tomamos de ejemplo para que después ustedes puedan extrapolar el concepto a los demás activos. Una pequeña caída que como bien decía no impactaría en esta nueva tendencia. Una simple caída luego del impacto en una zona de conflicto. En estos casos la carta sería simplemente la carta de la pared. Las acciones de envidia también. De alguna manera la caída se configura dentro del movimiento anterior pero con menos fuerza que en las acciones de Amazon. El precio se acerca al momento clave de definición donde se aproxima a su línea de tendencia que destacamos en un análisis en profundidad en la academia gratuita. Donde también destacamos los earnings de esta semana así que les voy a dejar el link para que puedan leerlo más tarde más tranquilos que acá tomo velocidad y no se para ni un segundo. Pero cuando pasamos a otro tipo de activos activamos la carta entonces de la precaución. Veamos el caso por ejemplo de las acciones de Adobe donde la caída de estas últimas dos semanas realizan pautas de inicio bajista donde quiebran elementos técnicos y pierden zonas muy importantes. La fortaleza de la tendencia alcista quedaría allá atrás y el panorama podría complicarse. Sin ir más lejos activos como las acciones de Microsoft que destacábamos semanas atrás invalidan sus quiebres alcistas con lo cual la recuperación de los precios para los alcistas se convierte en el único objetivo en el corto plazo. Ya nada importa más que esto entonces para los alcistas en este caso la carta va a ser la carta de el interrogante a la espera entonces de las próximas sesiones. Lo mismo le suceden incluso a las acciones de la empresa argentina Globant que esta vez la trajimos un poquito más adelante en el compacto de compresión semanal que nos deja una semana bajista donde luego de no poder quebrar la resistencia relevante en la zona de los 235 dólares retrocede metiéndose nuevamente dentro de los canales alcistas y bajistas planteados. Con lo cual le vamos a asignar entonces la carta del terreno resbaladizo. Si recién estás empezando a invertir y te da vértigo no te preocupes a todo nos pasó cuando nos iniciamos en este mundo. Es bueno que no te sientas solo podés escribirnos por privado por twitter por instagram como siempre siempre estamos contestando y también estate atento al newsletter que próximamente vamos a estar comunicando nuevas cosas en las que estamos trabajando. Y volviendo a los análisis y justamente hablando del vértigo asigno la carta de la precaución a las acciones de Moderna que llegan a su línea de tendencia en el contexto que venimos planteando en los últimos dos episodios. Claramente vamos a tener que estar muy atentos a las próximas semanas porque vemos en otros casos quiebres a la baja que enfatizan aún más la precaución como son las acciones de Virgin Galactic del ticker SPCE que tanto hemos hablado allá por el año 2020. Lo importante sucede en los 7 dólares siendo que ahora este activo cotiza en los 6 dólares. Ahora si pasando al campo internacional volamos a Europa para compararlo con lo que venimos planteando y vemos que no ha tenido reacción y mantiene su tendencia bajista iniciada en noviembre del 2021. No apreciamos entonces el gran rebote que si vimos en la bolsa americana y marcamos su contratendencia clara que justamente la tendencia principal del momento de este activo es justamente bajista. La carta que asigno entonces es la carta del derrumbe marcando una caída de un 30% desde su máximo hasta el precio actual. Las redes siempre nos sirven para aflojar un poco la atención y esta semana en Twitter e Instagram planteamos la frase y ustedes tenían que completarla comenzando diciendo ¿Los mercados financieros son como un tenedor libre? Las respuestas sublimes así que gracias a todos por participar. Por acá también nos divertimos así que si encuentran a Pika Walli no se olviden de buscarlo y si otra vez si lo encuentran me lo pueden decir en los comentarios. El mundo de las criptomonedas se acopla a la carta entonces de precaución, mantiene su tendencia bajista y cae un casi 20% en solo algunos días. Por el momento el seguimiento es el quiebre bajista del canal posible correctivo y a seguir muy de cerca el quiebre porque de confirmarlo el quiebre puede moverse aún con más fuerza a la baja. La media de 50 diarias será nuestro seguimiento para que los alcistas cambien su humor, cosa que por el momento estamos lejos de que eso suceda. Y obviamente el concepto se ve reflejado en el campo de las criptomonedas en general. Hoy les traemos la Crypto Binance Coin del ticker BNB donde luego de una gran recuperación contra la tendencial de un 80% ahora se enfrenta a una línea de tendencia validada y ese será el seguimiento para comprender su tendencia de mediano plazo. Ahora sí, vamos que no tengo respiro, pero seguimos, seguimos. Y la semana en el mercado argentino ha sido de tintes verdes tanto en acciones que cotizan en dólares como las cotizaciones en pesos también que continúan en un sendero alcista bastante importante. Como decimos siempre, no todo es siempre para arriba ni tampoco siempre es todo para abajo y es por esto que la doble cara se hace presente porque muchos activos están en zonas claves de definición y lo veremos aquí en compresión semanal para tratar de mostrar el sentimiento del mercado en estas zonas de precios. Arrancamos como siempre con el índice Merval en dólares que esta semana nos deja un rendimiento positivo de un 11% en moneda dura cerrando en la zona de los 480 dólares para este índice. Ya llevamos 6 semanas con un recorrido que fue de los 350 hasta esta zona que nuevamente lo vemos contra la resistencia muy importante y esta es la cuarta vez que la enfrenta. Además de la resistencia que mostramos tenemos otro elemento técnico que el precio no visitaba desde julio del 2019 y esto es la media móvil simple de 200 ruedas semanales. Entonces en base a lo que vemos en el gráfico deberíamos pensar que es un momento importante en la zona del precio y por eso es que vamos a asignar la carta de la doble cara. La contracara que analizamos siempre es el dólar contado con liquidación, el dólar en Argentina, el precio real y esta semana se mantuvo en los mismos precios sin sobresaltos importantes cerrando en la zona de los 293 pesos por dólar que es una reducción de su cotización en un 3% semanal. Asignamos la carta del descanso y esperamos que la podamos seguir asignando en las próximas semanas. Pasemos entonces a las acciones en particular y vamos a mirar algunas en su cotización en pesos y otras en su versión en ADR, obviamente en dólares. Un papel que realizó un movimiento técnico interesante fueron las acciones de Edenor en su tíker EDN en pesos. Tenemos varias cosas para ver, fíjense primero como el precio sostiene la línea de tendencia alcista planteada que podríamos decir que está validada porque ya tenemos 3 testeos a la misma y que viene desde marzo del 2020. Y lo otro que tenemos que ver es como el precio consolidó en la zona de máximos históricos con un doble piso intermedio en la zona de los 55 pesos y cuando testeó la línea de tendencia el precio salió con volatilidad extrema al alza dejando un 76% de rendimientos en pesos en solo 7 semanas. Ahora lo importante en esta zona es que hace 3 semanas que estamos en un rango lateral y esta semana la vela nos deja una caída de un casi 6% y es por este motivo que vamos a asignar por las dudas la carta de la precaución. Y un papel que estuvo en boca de todos esta semana fueron las acciones de YPF y la vamos a mirar también en su versión en pesos. Después de estar un año en un rango lateral en máximos históricos en la zona de entre los 750 y los 1000 pesos el precio desplegó con una gran volatilidad en 8 semanas un rendimiento de un 107% en pesos. Si bien este rendimiento es más que interesante vamos a asignar la carta de la precaución a este papel porque si lo miramos en compresión diaria se observan 4 gaps sin cerrar en toda la suba y es por ello que debemos tener cuidado al momento de operar. En la web de picassobursatil.com tenemos una sección para iniciarte en el aprendizaje del análisis técnico y tenemos un artículo sobre gaps que quizás le pueda interesar para poder entender este concepto así que les voy a dejar el link en la descripción del video. Pasando a los papeles en su cotización en dólares no podemos dejar de ver las acciones del Banco Galicia. Esta semana nos deja un rendimiento positivo de un 13% en dólares cerrando en 8,70 dólares su precio. Viendo el papel en su compresión semanal podemos ver cómo el precio llega a una resistencia doble. Como podemos ver en forma de análisis relacional notamos cómo el precio en este activo llegó a esta zona más atrasada que otros papeles que hablamos en episodios anteriores de compresión semanal. Vamos a asignar entonces la carta de la doble cara por dónde se posiciona el precio en este momento. Continuando con el análisis y tratando de hacer un análisis relacional veamos entonces las acciones de CEPU central puerto o sea estamos hablando del ADR y visualizamos un 16% de rendimiento positivo en dólares esta semana. A destacar y muy importante lo que se visualiza es que lo que estamos viendo en este activo es que nos deja un cierre por encima de la media móvil semanal de 200 ruedas. Incluso esta zona es más que importante como resistencia relevante. Por otro lado también podríamos agregar que los heliotistas podrían plantear un impulso alcista en donde podría estar desplegando la onda 5 de un impulso menor. Así que en este caso vamos a estar asignando la carta de El Interrogante. Nueva semana en las acciones de Vista Oil del Ticker Beast con un rendimiento positivo de un 14% el papel nuevamente choca contra la resistencia de máximos históricos que de no romperlo estaríamos en una zona de triple techo y resistencia más que relevante al momento de operar. Con lo cual un momento clave así que le asignamos entonces la carta de El Interrogante. Y un papel que también nos muestra interesantes movimientos son las acciones de CREZUD del ticker CRECY en dólares obviamente porque estamos analizando su ADR. Vamos a asignar la carta del estudiante para ver cómo Fibonacci hace de las suyas en uno de los niveles más importantes que es el 61.8 del retroceso. Con dos testeos en el 61.8 de Fibonacci vemos cómo el precio realizó un rebote de un 50% en dólares en 6 semanas. Y por otro lado algo importante para destacar en este activo es el comportamiento de las medias móviles tanto la media móvil de 50 ruedas semanales como la media móvil de 200 ruedas semanales. Ambas medias no se cruzan desde diciembre del 2018 y recién ahora se encuentran acercándose en estos valores. Le asignamos entonces la carta de En la Mira. Y semana mixta para los commodities hubo movimientos dispares en la mayoría de los activos. Esta semana les traemos dos activos vinculados a la energía para poder analizarlos un poquito más en detalle. Hace su debut en compresión semanal el gas que en su escala semanal podemos destacar que el activo luego de hacer máximos históricos en marzo de este año el precio descendió a la zona del soporte de entre los 160 a los 200. Podemos destacar un gran aumento de volatilidad del precio en esta última subida y en todo el movimiento lateral. Actualmente el precio se encuentra cercano a máximos históricos. Cierra la semana con una vela alcista de un casi 30% y la mitad del movimiento de esta semana está representado en la mecha inferior de la vela semanal. Así que es la mecha inferior de un casi 15%. Vamos a seguir muy de cerca estos fuertes movimientos que viene experimentando el gas entonces y voy a asignarle dos cartas. La carta del estreno y la carta del vuelo alto. El petróleo cierra una nueva semana manteniéndose el rebote en la base del canal correctivo. El activo en su escala semanal podemos ver que se encuentra enjaulado entre la zona del soporte y una media móvil. Obviamente le voy a asignar la carta del enjaulado. Y en el campo de las divisas nos encontramos nuevamente esta semana perdiendo la paridad del 1 a 1 el euro frente al dólar. Podemos apreciar que las semanas anteriores la moneda se enfrentó con la resistencia de 1.04 y luego de eso el precio ha iniciado un nuevo movimiento bajista cerrando la semana por debajo de un dólar. Es por esto que le asignamos la carta de el derrumbe. Y cerramos la semana con el semáforo rojo la pucha. Si vieron dónde estaba Pica Wally espero su respuesta en los comentarios. Recuerden darle me gusta antes de irse al video suscribirse al canal y seguirnos en las redes Twitter e Instagram. Y hasta acá fue Compresión Semanal. Espero que les haya gustado y si no les gustó no importa el próximo seguro les va a encantar. Saludos buenos trades.